Andale pues, vámonos con esto que lleva por nombre de los venados, algo de lo más solicitado, viejos amigos, los de la frontera. Ánimo, puro GR Music. Márquenle, combatoro. Márquenle, combatoro. Márquenle, combatoro. Márquenle, combatoro. Quiero que me corte bien y que me den pa' comer, solamente mi familia siempre voy a proteger. Tanto se va a descansar, tanta rosa pa' chambear, la bendición de mi madre siempre me ha de acompañar. Márquenle, combatoro. Siempre miran al amigo, alto y de barba cerrada, 5-7 viene al tiro. Márquenle, combatoro. 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 Márquenle, combatoro.